La actriz le dedicó un emotivo mensaje, pero en Chile no lo recibieron de la mejor manera. Benjamín Vicuña perdió a su padre hace algunas horas. El hombre se encontraba internado hace días luchando por su vida. Fue el actor quien dio a conocer la triste noticia mediante sus redes sociales con un desgarrador mensaje de despedida. Como si fuera poco, la China Suárez también despidió en sus redes al chileno. Sin embargo, fue Janina Latorre quien reveló que no cayó para nada bien el mensaje de la actriz en la familia de Benjamín Vicuña en medio del doloroso momento que atraviesan. No sé si cayó bien en el entorno de Benjamín. Lo vio dos veces en su vida. Dicen te querés colgar del momento. No quiero decir por qué hay una persona fallecida y por respeto a Benjamín. Pero no cayó bien, reveló la panelista de Lam sobre el tema. La actriz de Atab compartió mediante su cuenta de Instagram una foto junto al padre de Benjamín Vicuña y escribió, Recuerdo el día que te conocí, eres más linda que el sol me dijiste y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con Gin Tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quién fue el tata loco para siempre, finalizó. Además, un periodista chileno contó, a los 79 años se va Juan Pablo Vicuña Parot. Tenía una enfermedad bastante larga. Esta enfermedad llevaba meses, pero efectivamente durante las últimas semanas producto de una hemorragia interna es cuando su cuerpo se empieza a deteriorar a pasos agigantados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.